Habiendo hecho 400 presentaciones de diversos autores y desde luego no sólo de autores que tengan una sola obra o una obra que quepa en un breviario como la de François Villon que por cierto todavía no ha sido presentada aquí pero naturalmente deberá serlo. Habiendo llegado a las 400 presentaciones y habiendo acordado que de 100 en 100 iría presentando a alguien necesitado de especial atención claro, esto suena a necesidades educativas especiales sí, necesidades educativas especiales del público alguien que representara una necesidad educativa especial del público esto es terminología de la burocracia educativa porque el público no lo trata con la diferencia con la que debería hacerlo el último, bueno, el primer y último caso en el que pensé que esto debería ser así fue el caso de Rabelé que me parecía que estaba o Rabelé como él diría en su tiempo me parecía que estaba maltratado por el público español aunque claro, había una justificación que era que durante mucho tiempo había estado prohibido y luego no se benefició de una especie de destape traté a Rabelé representando el siglo XVI de una manera bastante libre porque era, vaya, era el número 200 si no me acuerdo, el 300 se lo dediqué el 300 se lo dediqué a alguien que desde luego lo merecía por ser un polímata y un polígrafo se lo dediqué a Boccaccio representando a los tres grandes humanistas florentinos aunque florentino solo era Dante y además lo echaron porque ni Petrarca ni Boccaccio eran de la misma Florencia no eran de la ciudad de Florencia había llegado también al compromiso de no repetir siglo y por eso Calderón, que me parece un autor fundamental y desde luego necesitado de toda la deferencia y la máxima reverencia del público a Calderón lo acomodé en el número 250 que me parecía así como medio conmemorativo y de todas maneras tendrá que tener un apéndice y tengo que añadir bibliografía calderoniana para la mejor comprensión y el mejor estudio de este grandísimo autor Shakespeare, que me parece un autor completamente un escritor completamente axial no consideré que necesitara de un lugar especial porque desde luego ya ya está suficientemente bien tratado en el sistema educativo anglosajón y como el nuestro es medio bilingüe se considera que sí que está bien tratado y lo mismo ocurrirá con Cicerón tampoco le daré un lugar especial porque está demasiado bien tratado y ya se entiende que Cicerón es imprescindible si no en los estudios, por ejemplo, de literatura comparada lamentablemente sí en los de latín se estudia latín con Cicerón así que no habrá ningún problema no habrá ningún problema con eso al llegar al número 400 quería naturalmente tratar a un autor del 480 como lo llaman los italianos y estuve tentado de hacer trampa de hacer, sí, de hacer realmente una trampa metiendo a Erasmo porque Erasmo en realidad es un autor del siglo XVI y el grueso de su obra está en el siglo XVI por más que estudiara en el XV en fin, es un escritor del siglo XVI y si lo hubiera hecho habría sido para reivindicarlo y por las necesidades educativas especiales del público porque los españoles siguen hablando mal de Erasmo pero luego pensé que son siempre vamos, son solo los mismos idiotas de siempre Erasmo está bien tratado por los hombres cultos de hecho hace poco en la Biblioteca Nacional de España se procedió a una lectura dramatizada de uno de sus diálogos a Erasmo siguen respetándolo quienes es de buena lógica y de bien nacidos que lo respeten y lo siguen censurando y vejando y rolléndole los los zancajos quienes era esperable que lo hicieran y sigue siendo sigue siendo de actualidad y sigue siendo asumible ese dicho aceptado por el brocense por Sánchez de las Brozas el brocense y que llegó a su a su proceso por la Inquisición llega siendo aceptable sigue siendo aceptable ese dicho según el cual quien habla mal de Erasmo o es fraile o es asno y frailes ya pocos hablan mal de Erasmo así que así que la segunda posibilidad es la más la más certera también pensé en tratar a a ustedes Mark pero Mark necesite o no reivindicación necesite más atención o no en esta asignatura de literatura universal considero que debería ser como todos los grandes poetas un secreto no algo para para exponer en plaza pública sino para disfrutar en íntimo recogimiento y me parece que es mejor homenaje a Mark el ocultarlo como un tesoro como el buen paño que en el arca se vende en lugar de exponerlo con una banda militar y un discurso del alcalde con lo cual al final me pareció que una vez expuesto Pío II el Papa Pío II el hombre que mejor puede representar al 480 como alguien como alguien que no ha sido suficientemente estudiado ni leído ni entendido ni atendido por el público habría de ser sin duda alguna León Batista Alberti porque a León Batista Alberti todos los estudiantes de secundaria de humanidades sí de humanidades lo conocen por la asignatura de iba a decir Bellas Artes bueno de Historia del Arte esa asignatura de Historia del Arte que ahora se ha se ha ampliado y ya no sólo se trata la pintura la arquitectura y la escultura sino también la música y es un poco extraño porque resulta que en los exámenes de selectividad para pasar a la universidad se les hacen las preguntas de música con fotografías les ponen una fotografía de Mozart a pesar de que no hay ningún retrato que realmente sepamos que se parece o que bueno sí claro salvo los de Mozart niños pero todos los niños se parecen todos los viejos se parecen les ponen un retrato de Mozart y tienen que hablar de la música de Mozart no tiene mucho sentido tendría más sentido que les pusieran un trozo musical un segmento de unos compases de Mozart pero bueno no vamos a pedir lógica todo el mundo como digo en bachillerato de artes y de humanidades ha trabado conocimiento con León Batista Alberti y su obra arquitectónica claro yo podría traer cualquier volumen sobre la arquitectura de Alberti creo que una introducción enormemente válida es la de Christopher Tuchel en The West en su gran enciclopedia sobre arquitectura bueno estos volúmenes son carísimos eso hay que anticiparlo son de Rutledge es una editorial universitaria son carísimos yo me lo he comprado por unos cuantos céntimos porque resulta que se rajó la sobrecubierta le pusieron un celo lo devolvieron y no conseguí porque claro como esto originalmente vale yo que sé 200 euros pues como nadie lo quiere comprar por su procedimiento original es absurdo pero yo lo he podido comprar por unos cuantos céntimos entonces es recomendable pero no es recomendable comprarlo si se puede ir a una biblioteca suficientemente nutrida suficientemente rica y ahí está pues me parece una buena introducción ahora ya comprarlo es bastante prohibitivo bueno The West desde el advenimiento de la cristiandad hasta la era de la reforma hasta la era de la reforma y claro naturalmente aquí se trata tanto la práctica como la teoría de León Batista Alberti de hecho hay un capítulo bueno muy extenso debería haber desnudado el libro para manejar venga si lo desnudo porque no quiero rajar más no quiero rajar más una cubierta así además vemos como si es más estético porque esto parece un proyecto por ordenador hecho por un estudiante que no sabe seleccionar esto es más digno y más respetable unas cubiertas negras arquitectura en contexto se llama la colección bueno pues aquí tenemos la obra de León Batista Alberti ¡Au! eh vaya he perdido la bueno no esto es la página 744 en la página 692 se habla de la teoría de Alberti vemos la perspectiva de Alberti y Alberti teoría y práctica es el capítulo la sección que empieza en vamos a ver en la página 734 734 vemos también la portada del tratado de arquitectura en 1550 bueno Alberti de la teoría a la práctica y aquí vemos pues la teoría de Alberti en su tratado de rea edificatoria y bueno su todo esto es teoría y aquí llega ya la práctica los edificios de Alberti con fotografías con sus plantas con sus planos este es el Alberti este es el Alberti que conocemos todos que todo el mundo conoce todo el mundo que ha hecho historia del arte en el bachillerato incluso hay en mi clase donde doy latín y literatura universal hay un póster comprado en Florencia porque en mi instituto hacen un viaje a Italia claro eso añade eso añade posibilidades de conocer a Alberti de recordar a Alberti en mi instituto hacen un viaje a Italia van a Florencia y hay un póster en una en esta aula donde se dan las asignaturas más simpáticas las asignaturas para mí más agradables también se da naturalmente historia del arte y por eso están esos pósters yo también doy allí latín y literatura universal y todo esto permite la familiaridad de los alumnos de los estudiantes con la obra arquitectónica de Alberti y tanta importancia se da al tratado de Alberti de reaedificatoria tanta importancia se da y tenía aquí todos los libros de Alberti a mano pero se me ha olvidado uno aquí está creo sí aquí está tanta importancia se le da que desde luego es de los primeros que aparecen en este en este libro tan querido por los arquitectos tan estimado por ellos teoría arquitectónica desde el renacimiento desde el renacimiento hasta el presente los bueno aquí están están las alabanzas para este libro sobresaliente digno de conocerse y bien escrito esto lo dice la prensa alemana bueno es el típico volumen digamos breviario instructivo educativo divulgativo de la editorial alemana Tashen Benedict Tashen Ferlach es bueno es una obra entiendo que casi anónima más que colectiva porque tiene un prefacio de Bernd Evers pero no no tiene autor ¿qué pasa? en colaboración con la Kunstbibliothek der Stadtlichen Museen zu Berlin en biblioteca artística del museo del museo sí estatal no ciudadanos sino estatal de Berlín bueno esto perteneció a una zona tranquila a la universidad de Ulster se han desecho no sé porque se han desecho de este ejemplar y ah bueno es que cada capítulo está escrito por un especialista Italia por Ferronika Birman Alexander Kroenert y Christoph Jobst y el que sea esta obra un recorrido desde el renacimiento hasta el presente hace que prescindamos de Vitruvio y otros o de Frontino o de otros grandes tratadistas de la antigüedad y vayamos directamente a Alberti el primer autor que aquí aparece comentado es Alberti ya en la página 10 Alberti en Italia en la página 10 por bueno pues no está firmado pues supongo que por uno de estos tres especialistas y aquí tenemos un laudatorio y encomiástico comentario de la obra teórica de re a edificatoria de Alberti con algunas de esto ya es de Filarete con algunas de de sus imágenes todo el mundo todo el mundo tiene en mucho precio el de re a edificatoria de la cosa edificatoria de de Alberti tanto entusiasmo nos induce en los estudiantes de materias humanísticas por el de re a edificatoria que yo en mi tiempo me lo leí me lo leí en latín porque me parecía una obra tan 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 elogiada y tan y me pareció interesante leerlo en latín aunque sin el material gráfico lo leí en la típica página que recoge textos en latín y textos latinos y neolatinos como programas como 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 notas de texto sin sin nada sin a veces sin apenas signos de puntuación me la leí en latín y bien saqué cosas interesantes más filosóficas que artísticas como que Alberti ve necesario imitar a la naturaleza y como los animales tienen elementos sustentantes dobles es decir las patas de los animales son siempre números los pares sean mamíferos artrópodos siempre tienen un número par de elementos sustentantes de patas conviene que la arquitectura se imite a la naturaleza y los elementos sustentantes siempre estén también en número par claro alguien podrá decir que Alberti no considera los equinodermos y otros animales con los celenterios otros animales con con simetría pentámera o de cámara bueno claro si es de cámara ya es par claro claro es la simetría pentámera la que una estrella de mar por ejemplo lo que pasa es que a lo mejor Alberti o no había visto nunca una estrella de mar que podría ser posible siendo de Florencia o no lo consideraba un animal o no lo consideraba como extremidades no lo consideraba como como patas nosotros entendemos que la simetría pentámera también es una también es una forma natural y también es una posibilidad claro esto lo de todas estas formas naturales y sus posibilidades matemáticas arquitectónicas y estéticas por supuesto las 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 estudia con muchísima más profundidad heckel a quien ya ya presenté y también tendré que volver a presentar porque he logrado por fin su libro de viajes de tenerife al Sinaí ya lo presentaré bueno claro desde Florencia desde Florencia la naturaleza que veía Alberti era era pareada era siempre sustentada en elementos pares los animales que veía tenían dos patas cuatro seis o bien seis en el caso de los insectos ocho en el caso de los arácnidos y luego ya vienen los decápodos miriápodos etcétera siempre números pares pero bueno también debería haber considerado la la simetría pentámera porque claro erizos de mar a lo mejor sí que sí que vio e incluso comió pero claro ahí no hay extremidad ni elemento sustentante precisamente y además más sustentantes son las púas los bueno en fin que me leí que me leí el de rea edificatoria y recomiendo hacerlo a todos por supuesto nosotros en castellano tenemos una magnífica traducción de los diez libros de arquitectura de León Bautista Alberto o de León Baptista Alberto bueno tengo aquí una edición facsímil que voy a desnudar porque la sobrecubierta está hecha unos zorros pertenece como se ve a la colección la arquitectura técnica en sus textos históricos y es una edición facsímil novenal pero a mí sí me la han vendido porque claro ya ha pasado mucho tiempo desde novenal pero a mí sí me la han vendido no por mucho dinero la verdad eso ha estado bien edición facsímil novenal de los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos técnicos bueno esta es esta es la portada de la edición latina voy a voy a desnudarlo para manejarnos mejor bueno un lomo bastante bastante estético a ver dónde lo pongo aquí ya no aquí ya no hay más libros de Alberti no voy a tener que hurgar en este montón bien ehm león batista león batista Alberti es lo que pone el lomo marcas de agua muy bien ehm aquí está ejemplar numerado 3155 de re a edificatoria o los 10 libros de arquitectura de león batista Alberti traducidos del latín por Francisco Lozano al arife de la villa de Madrid a la vista del texto toscano de Cosme Bartoli académico florentino y con los grabados de este edición facsimil obvio de 1975 es decir que es un cierto es una traducción de una traducción es una traducción de la traducción florentina que hizo de la traducción toscana que hizo Cosme Bartoli del original latino y fue revisada esto no lo dice en la propia en la portada bueno aquí tenemos la edición vulgar que es la que aparecía en el manual de Tashen la que aparece en el manual de Tashen es bueno es esta o es un grabado muy parecido esta es la de 1565 1565 y la que aparece aquí en Tashen es me he perdido ah si pero es que aparece en una vale en un tamaño mínimo bueno aquí está 1550 bueno un poco anterior pero vamos el marco de la portada es el mismo a ver si se puede apreciar y no he mirado si está en latino o en toscano vamos a ver la arquitectura está en toscano bueno pues esto es una edición un poco posterior por lo que veo ah están volando están volando índices es una edición un poco posterior 1565 pero si es la misma es el mismo el mismo viejo que imagino que será el río Arno supongo en el suelo hay un hay una mitra un capelo una tiara hay compases bueno esto es la versión toscana no es el original latino que aparece en la portada del del facsimil esta es la portada latina estaba estaba enseñando la portada de la traducción perdón la portada de la traducción toscana que traduce este Alarife de la Villa de Madrid esta es la portada castellana esta es la portada castellana los 10 libros de arquitectura de León Baptista Alberto traducidos de latín en romance es mentira es mentira esto de que esté traducido del latín porque lo ha traducido del toscano al menos según los editores de este facsimil al menos según los editores de este facsimil no está traducido del latín sino de Cosimo Bartoli dirigidos al muy ilustre señor Juan Fernández de Espinosa tesorero general de su majestad de su consejo de hacienda con privilegio en casa de Alonso Gómez impresor de su majestad año de 1582 sobre esta edición hay que decir y no lo dice que bueno parece ser que fue esto lo cuenta esto lo cuenta Eugenio Yaguno en 1829 en su libro Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración en el volumen tercero con la dirección de Juan Agustín C. Amber Mudez en dirección y supervisión de ese gran de ese gran histórico ese gran historiador del arte español bueno se puede consultar en internet por supuesto lo que voy a enlazar es el artículo de Wikipedia en español sobre Francisco de Lozano así lo ponen Francisco de Lozano que enlaza al texto de Eugenio Yaguno que permitirá leer su biografía y sus detalles pero vamos que era una larife es decir un albañil en los siglos de oro todo el mundo daba lo mejor de sí hasta un albañil puede traducir a León Batista Alberti y constituirse en albañil y pensador bien esta obra en un principio no tiene ninguna imagen no tiene ninguna imagen en un principio parece que sea lo mismo que leerlo en en un depósito en un en sí en un repositorio sí repositorio que se puede decir de textos latinos pero es que la parte gráfica está al final la parte gráfica está al final esto hay que tenerlo en cuenta para quien empiece a leerlo que bueno estaba en la portada se decía que son las mismas que las de Bartoli pero en realidad no lo es al menos en esta edición facsimilar porque aquí las creo que no tienen muy claro quienes han editado esto habrá que leer a Yaguno mejor habrá que leer a Yaguno porque quienes han editado esto decían que iban a tener las ilustraciones de Bartoli o eso me ha parecido que venía en la portada lo he leído ante todos con los grabados de este sí con los grabados de Cosme Bartoli pero no es verdad porque luego nos vamos a la sección gráfica a las láminas y resulta que vienen de la edición de Francesco Franceschi Venecia 1565 con lo cual no la portada estaba mal sigue la sigue la ilustración técnica de Alberti hecha por Franceschi y aquí tenemos pues sí este material que a veces nos puede aclarar cosas y a veces puede que nos deje un poco un poco igual bueno pues esta es una edición castellana de de rea edificatoria pero se puede encontrar por doquier se puede encontrar en formato digitalizado en todas sus ediciones latinas en todas sus ediciones italianas en todas sus ediciones toscanas y seguramente sea fácil encontrar también sea muy fácil encontrar también esta no sí lo es lo es creo que está en Google Libros esta traducción al castellano del albañil del alarife Francisco Lozano hemos saciado nuestra curiosidad o sabemos que podemos leer perfectamente este libro tan publicitado tan comentado y tan elogiado como es el de rea edificatoria esto no es un problema está al alcance de cualquiera que sepa toscano latín o bueno también castellano aurisecular también quien se pueda entender con este castellano pero es deseable que los estudiantes lleguen a dominar por lo menos el castellano clásico o si no sería reírse de ellos el mandarles la celestina el lazarillo mandarles el lazarillo en tercero de eso cuando son cuando no han tenido ningún contacto con la literatura clásica se les manda el lazarillo pues una de dos o los estudiantes están preparados y es deseable están preparados para leer el castellano clásico el castellano de los siglos de oro o nos estamos riendo de ellos y si pueden leer el castellano clásico pueden leer esta traducción también estudian latín podrían leer el original y ya si saben toscano mejor que mejor bueno pues hemos quedado en que Alberti es un grandísimo fundamental capital teórico de la arquitectura y al mismo tiempo arquitecto y aquí pero vamos en cualquier en cualquier página especializada podemos ver fotografías de sus obras arquitectónicas en altísima calidad en formato digital en gran tamaño sus plantas sus planos todo tipo de detalle podemos incluso seguramente meternos dentro de las iglesias y ver hasta quien hay de rodillas y quien claro las iglesias antes estaban vacías todo el mundo se llevaba su reclinatorio o no se llevaba nada y creo que creo recordar que las iglesias florentinas se mantienen así se mantienen así no están entorpecidas por los bancos que esa es otra posibilidad de disfrutar de Alberti por supuesto por supuesto irse a Florencia irse a Florencia aunque últimamente parece ser que se le atribuyen algunas otras obras que no están en Florencia y lo he visto en Wikipedia en español que voy a usar voy a usar desde luego de manera profusa si aquí está tiene una sección de arquitectura fuera de Florencia bueno pues tiene el famoso templo malatestiano de Rimini en Mantua en Mantua donde es llamado por Ludovico Gonzaga en 1459 erige la iglesia de San Sebastián que empieza en 1460 para los Ruchelai en 1467 a